de la semana. Carla, buenos días, ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, muy contenta de saludarlos el día de hoy, y pues como todos los días, enseñarles, mostrarles esos videos que son tendencias en las redes sociales. Y vamos a comenzar con este video que yo creo que a más de a uno nos pasó, que cuando estábamos en la secundaria, el maestro decía, oiga, van a van a presentar un examen, y el examen lo pueden presentar entre dos compañeros, pues rápidamente uno iba con el con la comadre, el compadrito, a presentar el examen, pero este maestro, híjole, les hice una broma, que claro, iban a presentar el examen entre dos, pero entre ellos y Dios. Vamos a ver el video. Les voy a dar chance, el examen va a ser en parejas. Entre ustedes y Dios. No, 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 les le rompió el corazón, la ilusión, este maestro a sus alumnos. Y continuamos con otro video que si no es que está grabado, nadie lo va a creer. Déjeme le platico la historia de este video que resulta que estaban dos hermanitos jugando en el patio de su casa y lanzaron un juguete y cayó en la fuente que usted ve atrás, y el niño ya se iba a acercar a rescatarlo, pero no, 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 el perro se levantó y dijo, ¿saben qué? Ustedes no pueden sacar el juguetito, voy por una red y yo mismo voy a sacar aquí el juguete. No le quiero platicar más y vamos a ver este video que si no es porque lo estamos viendo aquí en pantalla, no lo vamos a creer. ¡Uy! 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 Y hablando de mascotas vamos a continuar con otro video que se viralizó en Estados Unidos Pues nada más y nada menos que hay personas que son muy cercanas a su mascota Como es el caso de esta chica que hasta lleva su gatito lo lleva hasta el gimnasio Y obviamente una serie de comentarios se desataron al ver este video que unos decían No es correcto, el gatito se debe de quedar en casa, nada más lo sacan de casa cuando sea necesario Pero esta chica y el apego que tiene con el gato que hasta el gimnasio van juntos Vamos a ver el video Y Katherine, estos fueron los videos más virales del día de hoy, dime qué piensas Mira este último, bueno sabemos que son mochilas especiales, tienen estos orificios, los sellitos Para que ellos puedan respirar cómodamente, pero ahí estamos viendo al gatito con la cabeza Yo creo que ha de ser algo incómodo para el gatito pobrecito, ¿no? Así es, creo yo que la mascota se mueve, no sé si vas de viaje para sacarlo a pasear Pero para llevarlo al gimnasio yo creo que sería muy buena opción Que el gatito se hubiera quedado en su casa ahí jugando, relax Y pues ahí también estresado, a lo mejor hasta lo ponen a dieta también al gato Sí, no, mucho mejor que lo deje en casa, es por ello que generó diversos comentarios Y queremos agradecer por estos videos, Carla, tus redes sociales Claro que sí, me pueden buscar como Carla, me sigo en Facebook, Instagram, YouTube En todas las redes sociales y que nos compartan esos videos virales para aquí, pasarlos aquí en Ciber TV Que te los pasen ahí a través de las redes sociales y nos vemos el día de mañana Así es, hasta mañana Gracias, continuamos con más ¡Gracias!